Hola, soy Jimena de la Pesa y estas afirmaciones que te voy a compartir te van a ayudar a empezar tu día con energía y entusiasmo. Están diseñadas para reforzar en ti la creencia de que tienes el poder de crear la vida que deseas, que se sienta alineada y que se sienta tuya. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Y estas afirmaciones tienen el poder de reprogramar tu mente consciente e inconsciente para lograrlo. Repítalas en voz alta y con convicción, sintiendo cada palabra como si fuera cierta. Recuerda que la constancia es la clave para lograr cualquier cambio, así que te invito a repetir estas afirmaciones cada mañana para realmente reprogramar tu mente. Recibo este día con la mente abierta y el corazón en gratitud. Me alineo a que la vida me lleve a mi mejor experiencia hoy. Me presento como la mejor versión de mí misma. Me presento como la mejor versión de mí misma. Esta mejor versión ya existe dentro de mí. Tengo el poder de crear la vida que deseo. Tengo el poder de crear la vida que deseo. Me encuentro en co-creación con la divinidad. Me encuentro en co-creación con la divinidad. Me permito ser guiada y confío en mi voz interna. Permito ser guiada y confío en mi voz interna. Me es fácil actuar desde mi intuición. Me es fácil actuar desde mi intuición. Tengo la fortaleza y resiliencia para afrontar lo que se presenta en este día. Tengo la fortaleza y resiliencia para afrontar lo que se presenta en este día. Me permito vivir y actuar desde mi corazón. Presto atención a lo que me emociona y lo nutro. En este día, soy exactamente suficiente. En este día, soy exactamente suficiente. Me amo y me acepto por completo. Me amo y me acepto por completo. Soy mi apoyo y mi fan número uno. Soy mi apoyo y mi fan número uno. Mantengo mi visión clara y me dirijo hacia ella con pasión. Mantengo mi visión clara y me dirijo hacia ella con pasión. Yo soy la arquitecta de mi vida. Yo soy la arquitecta de mi vida. Soy la hija favorita de Dios. Soy la hija favorita de Dios. Dios me ama y me quiere dar siempre lo mejor. Dios me ama y me quiere dar siempre lo mejor. Tengo certeza de que mi camino se está acomodando. Tengo certeza de que mi camino se está acomodando. Confío en el proceso. Confío en el proceso. Cuando fluyo con el tiempo, el tiempo es perfecto. Cuando fluyo con el tiempo, el tiempo es perfecto. Soy extremadamente bendecida. Soy extremadamente bendecida. Me siento segura en mi vida y dentro de mí. Me siento segura en mi vida y dentro de mí. Agradezco el poder de crear un futuro que amo. Agradezco el poder de crear un futuro que amo. Entre más agradezco, más tengo que agradecer. Entre más agradezco, más tengo que agradecer. Me encuentro en el lugar y en el momento perfecto. Me encuentro en el lugar y en el momento perfecto. Agradezco a los ángeles y guías que me acompañan en cada paso de mi camino. Me despierto cada mañana lista para un nuevo día de emocionantes posibilidades. Me despierto cada mañana lista para un nuevo día de emocionantes posibilidades. Tengo el poder de elegir cómo me siento y hoy elijo alegría y plenitud. Tengo el poder de elegir cómo me siento y hoy elijo alegría y plenitud. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. Cada célula de mi cuerpo vibra con energía y salud. Irradio energía positiva y soy magnética. Irradio energía positiva y soy magnética. Cada día siento más felicidad, libertad y propósito. Elijo lo que me da paz en cada momento de mi vida. Soy un imán de milagros. Todo el universo conspira a mi favor. Todo el universo conspira a mi favor. Cada día encuentro más formas de sentirme bendecida. Cada día encuentro más formas de sentirme bendecida. Soy merecedora de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Soy merecedora de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Agradezco por la abundancia que se encuentra en el universo. Agradezco por la abundancia que se encuentra en el universo. estoy rodeada de amor magia y bendiciones estoy rodeada de amor magia y bendiciones veo gratitud a donde sea que vaya veo gratitud a donde sea que vaya reconozco este nuevo día como un regalo reconozco este nuevo día como un regalo soy de valor y haré poderosas contribuciones al mundo soy de valor y haré poderosas contribuciones al mundo agradezco mi cuerpo y todo lo que me permite hacer cada día agradezco a mi cuerpo y todo lo que me permite hacer cada día al asumir nuevos retos me siento tranquila confiada y poderosa al asumir nuevos retos me siento tranquila confiada y poderosa agradezco las lecciones y las oportunidades de crecer que me esperen hoy agradezco las lecciones y las oportunidades de crecer que me esperen hoy reconozco y admiro la belleza que me rodea en todas sus formas conozco y admiro la belleza que me rodea en todas sus formas hoy elijo vivir en alineación con la voluntad divina elijo vivir en alineación con la voluntad divina. Hoy me abro a recibir la abundancia y el amor del universo. Tengo todo lo que necesito para hacer de hoy un gran día. Cada día se aclara más mi camino. Confío en mi intuición y siempre tomo decisiones acertadas. Vivo con todo mi potencial. Hoy observo y suelto las creencias limitantes que se interponen en mi camino. Mi éxito es inevitable. Aprendo a confiar en la aventura de la vida. Aprendo a confiar en la aventura de la vida. Ahora sí, ve a vivir un día increíble. Nos vemos mañana.